Con el trágico saldo de una persona fallecida y un herido, resultó el accidente de una avioneta biplaza a la altura del rancho El Sauce, en el municipio de Cadereita, donde los cuerpos de auxilio de protección civil en el estado arribaron en helicóptero. En las imágenes que circulan en redes se observa la persona herida y la atención que recibe por parte de los paramédicos, de acuerdo con el reporte que recibieron cuerpos de auxilio al 911, en la aeronave viajaban dos hombres pero lamentablemente uno perdió la vida.